El Señor hace con cada uno de nosotros fortalece el alma, hermanos. Acompáñanos, hermanos. Invítenos. La respuesta más oportuna es la reacción a los que mueren. Es la oración, sobre todo la que transcurre entre el momento de la muerte y la... La respuesta más oportuna es la reacción a los que mueren. La barja en que me... La respuesta más oportuna es la reacción a los que mueren. La respuesta más oportuna es la reacción a los que mueren. La respuesta más oportuna es la reacción a los que mueren. La respuesta más oportuna es la reacción a los que mueren.